Jóvenes con espíritu alegre como Jesucristo pueden participar como voluntarios en la próxima Marcha por la Vida que se realizará el 12 de marzo. Se necesita de la ayuda de los jóvenes para ser parte del voluntariado de la Marcha por la Vida 2016 organizada por colectivos ProVida. Para inscribirte puedes acceder al formulario ingresando al portal electrónico www.marchaporlavitalima.org hasta una semana antes del evento a realizarse el 12 de marzo. Nos ayudan pues a darle alegría, a darle color a la marcha y eso lo hemos visto ustedes en los videos también que han tomado en las marchas anteriores. Son los jóvenes los que están pues haciendo música, cantando, saltando y llenan de color y de alegría, le dan esa alma a la marcha. Nuestro primer derecho, la vida, es el lema de este evento que impulsarán los voluntarios durante el recorrido del evento. Este equipo humano también atenderá a los participantes en las funciones que le correspondan. Acompañar en los puntos de concentración a las personas para que sepan dónde ponerse, ayudar a que la marcha siga un ritmo, porque cuando la marcha deja de tener un ritmo se hacen estos huecos, ¿no? Es importante que siga un ritmo, que siga un orden. El comité organizador de los voluntarios se reunirá el próximo 27 de febrero con los jóvenes para orientarlos en sus labores. La cita está prevista en el Parque de la Exposición en Lima, donde se les hará entrega de sus credenciales. Van a reunirse por tareas, donde reciben las instrucciones, donde se conocen entre ellos también y ya comienzan a trabajar juntos, ¿no? Es muy importante esa coordinación y esa amistad que se van, esos lazos que se van dando en ese proceso. La marcha por la vida se realizará el 12 de marzo y el comité organizador espera contar con tu participación. El punto de concentración será en el cruce de las avenidas Brasil con Javier Prado en Magdalena a las 3 de la tarde.